Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Código Ferretero TV. Mucha información para compartir con vos en este programa. Estos son los principales títulos de hoy. Un proyecto de alto vuelo, la escuela de formación ferretera que estará aquí en la ciudad de Mar del Plata. Dalia Greenbaum nos cuenta detalles de su empresa, Bien Argentina. En la sección Así se usa, Roberto Di Nucci explicará cómo seleccionar un rodillo. Y también tendremos los consejos prácticos de Fernando Filippetto acerca de cómo armar un reloj. Bueno, nosotros estamos con un proyecto hace más de 10 años, que nace un proyecto en forma conjunta con otras cámaras ferreteras del país. Y es en hacer una escuela de formación de empleados de ferretería. Es muy complejo la formación de un empleado. Tardamos de 6 meses mínimo a un año para que recién empiece a tomar las primeras armas en el mostrador de ferretería. Y recién a partir del segundo año es cuando el empleado le rinde al ferretero. Es por ello que la idea es hacer una academia, una escuela. Estamos viendo diferentes tipos de formatos. Nos encontramos enfrente de una currícula difícil de elaboración por la cantidad de rubros, de cosas que tenemos que ver, que son desde las medidas de los tornillos, los pasos de los tornillos si son milimétricos en pulgada, la parte de plomería, de gas, de pintura. Es muy extenso los rubros que manejamos y por ende también es muy difícil la formación. Es por eso que a partir de la idea que tenemos de hacer una formación de una pequeña escuela de ferreteros, hay una tendencia en la municipalidad, una ayuda que se nos puede estar brindando como para poder llegar a ese sueño tan anhelado. ¿Qué distinguiría o qué distingue en la actualidad a un trabajador, a un empleado de comercio común, de un empleado de comercio en una ferretería puntualmente? Bueno, cada empleado de comercio tiene su particularidad en base al rubro. No es lo mismo y sin desmerecer los rubros, un empleado comienza a hacer sus primeros trabajos en una verdulería o en un comercio más sencillo y es muy usual que en pocas semanas ya esté a tono con las tareas que son necesarias de desarrollar. Hay otros que son más complejos, particularmente lo que es la ferretería, pinturería, los repuesteros, otro tema aparte también que tienen su problemática especial de conocer las piezas que van en los automotores, las diferentes marcas, las actualizaciones en forma permanente. Y más o menos eso se replica en lo que es sanitaristas, lo que son cerrajeros, el cerrajero aparte tiene que saber hacer copias de llaves, conocer las manos de... O sea, la casa de raje, son todos rubros que están dentro del sector ferretero que son totalmente disímiles al resto de un empleado de comercio convencional. Y dentro, puntualmente, del trabajador del empleado de comercio en una ferretería, ¿los modelos distintos de negocio, de comercio, ferreteros, por tamaño, por volumen, implican conocimientos distintos para la persona? Sí, 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 totalmente. O sea, cada ferretería, sea del barrio, sea zona céntrica, tiene una idiosincrasia específica. Y sobre todo va inclusive de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. ¿Por qué? Porque si, ejemplo, se hizo un barrio determinado y una constructora utilizó tal marca de cerraduras o tal sistema de construcción, ya sea por su sistema actual o su sistema en el momento, porque en algún momento se usaba cañería hidroblón, otro día se usaba plomo, otro día se usó... O sea, las técnicas van avanzando y entonces el entorno ese hace de que haya una especialidad o una orientación diferente al tipo de productos que se venden. Ejemplo, en zonas céntricas no se utilizan bombas de agua, pero por ejemplo, si usted se va del centro del Mar del Plata y se va a zonas periféricas, es muy posible que todavía se esté utilizando bombas para sacar agua de pozo o de otros sistemas de construcción totalmente diferentes o más antiguos, ¿verdad? Gracias, Gustavo. Esta iniciativa muy interesante que cuando se concrete seguramente va a generar un antes y un después en la actividad ferretera, además de la cadena de distribución y todo aquello que tiene que ver con el sector, también en la calidad de atención al público, algo que siempre los ferreteros trabajan y mucho. Cambiamos de tema. Hablamos ahora de una empresa bien argentina, te lo contábamos en los títulos. Dalia Greenbaum es la gerenta general de la empresa StarTex. Nos entrevistamos con ella, nos contó los pormenores de su actividad, una actividad textil, pero que también da muchos servicios a todo lo que es el mundo ferretero. StarTex es una empresa que está hace más de 35 años y fabrica hace más de 30 ropas de trabajo con la licencia Ombú, la licencia Grafa 70, la licencia Garantía Total. Tenemos una planta en San Luis y desde el año 2009 empezamos un proyecto nuevo con una fábrica de calzado con dos marcas. ATT Argentina Todo Terreno y Grafa 70 homologado acompañando la ropa Grafa 70. A propósito del calzado, se nota una evolución importante en el diseño, en la comodidad, en el confort, ¿no? Sí, la verdad que el calzado ha pasado a ser un rubro muy importante porque no solamente a la persona que trabaja 8 horas o 10 horas o 2 horas por día no le puede doler el pie, sino que además tiene que estar bien calzado, elegantemente. La ventaja de nuestro calzado, como nosotros llegamos más tarde que otros buenos colegas a este mercado, tuvimos que salir con tecnología de punta. Entonces, compramos la primera máquina alemana que estuvo en el país, las suelas que es lo que define, la evidencidad que es lo que define cuánto va a pesar un calzado, igual que la puntera, la trabajamos con los alemanes y la verdad que nuestro calzado tiene un estándar espectacular y es premium. ¿Cuál es el canal habitual con el cual ustedes trabajan? Hay dos canales en este mercado. En el mercado de la seguridad hay dos canales. Un canal es el de las grandes industrias. Startex busca ir directamente a las industrias con más de 300 personas, por lo menos. Y después está todo un canal que es un canal muy, ¿cómo decirlo? Muy rápido, muy ágil, que es el canal de los revendedores, que es el canal que tienen. Por un lado, los revendedores que están en todo el país, que visitan a las empresas y por otro lado las ferreterías, que sobre todo en el interior, en mi opinión, son como las pulperías de antes porque venden de todo y el calzado y la ropa y las fajas y los trajes de agua es un rubro que compran. Nosotros estamos muy contentos de haber descubierto el rubro ferretero. Lo descubrimos en el año 99 cuando vinimos a la primera exposición. Teníamos algunos clientes, pero a partir de eso, bueno, se disparó. Y de hecho, después hay un montón de colegas que están acá. O sea que el rubro es un rubro muy ágil, es muy... Entiende rápidamente cómo va y viene el mercado. Finalmente, ¿cuáles son las expectativas de Startex? Nosotros aspiramos a seguir creciendo, a seguir posicionando a nuestra marca. Nosotros ya somos líderes en el mercado de la ropa de trabajo. Aspiramos a acompañar el crecimiento que tiene la ropa de trabajo con el calzado. Estamos muy contentos con esta planta de calzado y esperamos a seguir creciendo en este mercado, sabiendo que hay otra gente, pero bueno, ahí estamos para competir. Muchas gracias, Dalia. Muy bonitos los productos que veíamos en pantalla y obviamente calidad y también muy buena terminación para el trabajo, algo que es fundamental en todo tipo de tareas. Antes de la pausa, te recordamos, podés poner me gusta a nuestra fanpage Código Ferretero TV en Facebook. También podés revivir los distintos momentos del programa ingresando a YouTube y buscando nuestro canal Código Ferretero TV. Y obviamente podés enviarnos información en nuestro email códigoferreterotv.adnempresario.com Las vías de comunicación para mantenernos siempre informados y para estar siempre en contacto con vos. Te proponemos compartir la primera pausa y a la vuelta más Código Ferretero TV. Confianza. Roberto Dinucci te espera en Pinturería y Ferretería. Dinucci. Atención personalizada. Dos décadas al servicio de los marplatenses. Pinturería y Ferretería Dinucci. Abierto de lunes a domingos. Lo que no está en la ferretería, está en la Casa del Artesano. Herramientas, billutería, alpaca, plata y mucho más. La Casa del Artesano. España Esquina Rawson. El agua encontró otra manera de divertirse. Viví seco. Viví feliz. Nogopent. Membrana líquida elástica. www.nogopent.com.ar Lubrica tus herramientas con Penetrit 10 funciones que van a quedar como nuevas. Además vas a evitar que se oxiden, que se endurezcan y acumulen suciedad. Penetrit 10 funciones. Infinitos usos. Argenfer. Paseo Multicompras. Todo lo que usted necesita a la hora de hacer sus reparaciones, lo tenemos nosotros. En Mar del Plata, Casa Central. Colón Esquina Perú y Sucursal Puerto. Eslabones SRL. Distribución a negocios minoristas con venta al público. Eslabones SRL. Solicite vendedor. Conocé la línea más completa de cortadoras de césped con y sin bolsa. Anafta y eléctricas. Fabricadas en Argentina bajo licencia italiana. Cortadoras, oleomac y Fiasa Premium. Que no falten en tu jardín. Fabrica y distribuye Fiasa. Elimina el cerro de tu grifería. Azulejos y mamparas de baño con Grifolimp. Grifolimp. Resalta brillos y los deja como nuevos. Usa Grifolimp. Un producto de Química ERP. Jazz. Sistema de gestión comercial para pymes. www.naturalsoftware.com.ar Jazz. By Natural Software. Gracias por acompañarnos. Seguimos compartiendo Código Ferretero TV. Segundo bloque del programa. Y en el inicio siempre uno de los momentos más esperados. Los consejos. Los tips. El segmento así se usa. En este caso Roberto Di Nucci nos indica de que forma seleccionar adecuadamente un rodillo para pintura. Bueno, los rodillos grandes o rodillos de lana. También igual que los mini rodillos. Tienen tres tamaños generalmente. De 10 centímetros, 18 y 22 centímetros. Los rodillos buenos están hechos con lana de oveja. Porque van a aguantar, porque van a absorber, van a trabajar mejor. Claro que la oveja no tiene el mismo largo de lana en toda su circunferencia. El rodillo que está hecho con lana de la grupa, o sea de la parte del lomo, es una lana más compacta, más esponjosa. Es un rodillo de mayor calidad porque va a tomar mayor pintura, no va a chorrear. Esos rodillos tipo oferta económica, 20% de descuento y no hay reclamo, son esos rodillos que parecen muy esponjoso y cuando lo mojo queda todo llovido. Cuando estoy pintando, eso que queda llovido me salpica demasiado, retiene poca pintura y no tiene un gran rendimiento. Esa es la lana de la zona ventral del animal, que es mucho más raleada, mucho más separada, por eso no retiene tanta pintura. Todos los rodillos en general son reutilizables. Como generalmente los utilizo, en este caso con látex, pinturas de pared o cielo raso, eso es pintura al agua. Lo puedo lavar, lo puedo secar y lo puedo guardar. Y vuelvo a repetir, la lana de la oveja es el cabello, entre comillas, que tiene la oveja y le puedo dar exactamente el mismo trato para conservarlo de un año para otro. También tenemos en estos rodillos grandes, los rodillos de material sintético y pelo corto para esmaltes o pintura epoxi, que ahora los vamos a ver a continuación. En este caso, estos rodillos son de 17 y 22 centímetros de largo. Igual que el mini rodillo, es de pelo corto y lo utilizo para esmaltes sintéticos y pintar superficies grandes. Me va a aguantar la agresión que tiene un tiner o un aguarrás para limpiarlos y también se conservan y se repite su utilización con el tiempo. Vienen en 17 y 22 centímetros de largo. Muchas gracias Roberto. Detalles a tener en cuenta que sin lugar a dudas son muy pero muy importantes a la hora de elegir un producto o un artículo para utilizar. Tanto damas como caballeros pueden aprovechar y muy bien este consejo que Fernando Filippeto nos va a dar en instantes. ¿Cómo armar un reloj? No solamente un reloj de pared, sino también un reloj de escritorio. Desde la casa del artesano, Fernando Filippeto nos cuenta los detalles. Hoy vamos a hablar de lo que es máquinas de reloj. Estas vienen de distintos tipos. Tenemos las de pared o las de inserto. Hoy en día vienen un montón de modelitos que se pueden usar para distintos tipos de necesidades. Tenemos relojes finitos de pared o más gruesos. Para eso vienen máquinas de distinto alto de perno como la de 6 milímetros, de 11 milímetros, de 16 y de 21. Esta nos permite utilizar distintos tipos de bases que se nos ocurra. Puede ser desde una madera, un disco de vinilo, un CD, una piedra. Para todas estas vienen adaptadas ya su maquinita de reloj. Después tenemos lo que es máquinas tipo inserto. Las de inserto vienen chiquitas, como para armar una máquina de escritorio, un relojito de escritorio de ese tipo que son pequeños. Y ya después se puede armar mucho más grande relojes de este estilo. De hoy en día, desde un chico hasta una persona grande, o se le rompió el reloj, o vio algo que le parecía que podía llegar a ser, que le gusta, puede armar un reloj. El reloj es muy práctico como para hacer un producto también para la venta, porque usted hace una artesanía o cualquier cosa. Le pone una maquinita de reloj y ya le eleva el valor de mercado de cualquier producto. Ya no es un cuadrito, ya es un reloj que tiene una utilidad. Para esto viene también la máquina para hacerlo péndulo. También vienen los números dorados, como para agregarle los números, si no lo tiene ya el producto. Hay infinidad de cosas. Bueno, una máquina consta de la caja, que a esta le adosamos una arandela de goma, una de metal y la tuerca. Y de arriba de la de tuerca se ponen las agujas que vienen varios modelos. Tenés las labradas o las lisas. Y estas pueden ser doradas o negras. Para un reloj de escritorio podemos tener un estilo de máquina como esta, que se hace un calado y se puede enclavar o con una goma o pegarlo o vienen unas chapitas de enclavamiento. Es muy sencillo agarrar un reloj, ya como los de pared vienen con una tuerca y estos ya tienen todo su sistema de enclavamiento. Así llegamos al final del segundo bloque. Te proponemos una breve pausa y a la vuelta más Código Ferretero TV. Penetrick Bike, la primera línea de productos desarrollada por profesionales para limpiar, lubricar y proteger tu bicicleta y cuidar del medio ambiente. Penetrick Bike, andar es tu pasión, cuidarla la nuestra. Eslabones SRL, distribución a negocios minoristas con venta al público. Eslabones SRL, solicite vendedor. Conocé la línea más completa de cortadoras de césped con y sin bolsa, a nafta y eléctricas. Fabricadas en Argentina bajo licencia italiana. Cortadoras, óleo Mac y Fiasa Premium. Que no falten en tu jardín. Fabrica y distribuye Fiasa. El agua encontró otra manera de divertirse. Vivir seco, vivir feliz. Novo Paint, ventana líquida, elástica. Argenfer, paseo de compras. Marroquinería, camping, limpieza, juguetería. Argenfer, paseo de compras. Visitanos en Colón, esquina Perú y en Magallanes, 3568. Herramientas, alza. Lo que no está en la ferretería, está en la Casa del Artesano. Herramientas, billutería, alpaca, plata y mucho más. La Casa del Artesano. España, esquina Rawson. Elimina el cerro de tu grifería. Azulejos y mamparas de baño con Grifolimp. Resalta brillos y los deja como nuevos. Usa Grifolimp, un producto de Química ERPE. Tercer bloque del programa. Muchos te han preguntado cómo se hace una soldadura. Quizás has visto soldar los colores que salen justamente en un proceso de soldadura. Y nosotros fuimos hasta el Instituto Pablo Tabelli, donde los alumnos desarrollan este tipo de actividades habitualmente. Estamos hablando de formación, de capacitación y de conocimiento aplicado. Te invitamos a compartir cómo es el proceso de una soldadura MIG-MAG. Hoy vamos a ver una unión de piezas metálicas a través de la soldadura por arco eléctrico del sistema MIG-MAG. En este caso, la soldadura MIG-MAG, los beneficios que tiene con respecto a los de aporte con el electrodo, que tenemos una mayor continuidad, porque al ser electrodo continuo, nos posibilita hacer costuras más extensas, sin la unión entre dos electrodos, que es el punto crítico de las soldaduras. Para el proceso de soldadura, vamos a fijar las piezas de materiales a la mesa de trabajo. Vamos a efectuar dos puntos en cada extremo de la pieza. Y esos dos puntos son para, si hay un posible error en la pieza, poder llegar a corregirlos. Y si ya con los dos puntos, que son aportes pequeños de materiales, vemos que no ha quedado en la posición indicada, vamos a efectuar el cordón de soldadura. Este sector es bastante amplio, se usa en lugares donde fabrican máquinas gastronómicas, astilleros, herrerías, automotrices, hay bastante mercado. Los elementos de seguridad son los guantes, un delantal de cuero y una máscara fotocromática para protegernos la vista de los rayos ultravioletas. La capacidad que necesita es de la regulación de la máquina, que en este caso tiene tres parámetros básicos, que son el nivel de potencia de la máquina, que está referido al espesor de la chapa a soldar, la velocidad con que sale el alambre, digamos, y la presión con que sale el gas protector. La soldadura NIMAC tiene electrodos de diámetro finos, nos da la posibilidad de soldar chapas desde un milímetro en adelante, que con las soldadoras de corriente alterna no se podrían llegar a soldar. Vemos a Nicolás Calabrese, que nos muestra en la sección Tu Ferretería, su comercio desde adentro. Lo vemos. Significa muchas cosas, desde asesorar hasta explicarle a la gente cómo funcionan las cosas, ¿no es cierto? Es más que nada prestar un servicio a la gente. ¿Por qué elegiste esta actividad? Es algo que llevo de familia. Mi papá es ferretero, ¿no es cierto? Y yo por herencia, digamos, me gusta lo que hago. Dentro de los comerciantes ferreteros, ¿no es habitual encontrar gente tan joven como vos, que sea propietaria y que está al frente del negocio? Bueno, fue un poco con ayuda de mi papá, ¿no es cierto? Y bueno, es algo que siempre quise, ¿no es cierto? Tener mi propio negocio. Hoy estamos en un paseo de compras en Alto Constitución. ¿Qué significa estar dentro de una superficie cerrada, donde hay otros comercios? ¿Cómo es la actividad ahí en particular? Y es algo un poco más práctico, ¿no es cierto? Porque ya sabiendo, tenés una afluencia de público, que ya la gente se hace, digamos, habitué de un lugar, al cual que ya venís a lugares específicos también, ¿no es cierto? Y de paso es otro enganche más para la gente. En este punto en particular, en la zona norte, ¿qué es lo que más se busca? Sí, buscar hoy por hoy, lo que se busca es mucho servicio, ya sea máquinas, de todo un poco, ¿no es cierto? Electricidad, es de todo un poco lo que es la necesidad del cliente, ¿no es cierto? En cuanto a la cerrejería, ese es un servicio que también es muy artesanal y que es muy valorado. Sí, es algo un poco más específico, ¿no es cierto? Lo que pasa es que yo lo tengo como una nexo, pero sirve también para la afluencia de público. La gente los fines de semana también aprovecha para hacer alguna refacción en su casa. ¿Hay que tener productos propios de la construcción? Sí, hoy por hoy hay que tener de todo un poco, ya sea de construcción, de todo un poco, pintura, ¿no es cierto? Que es algo que la gente, por ahí es el fin de semana cuando lo pueda hacer, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con las ventas? ¿Se vende con plástico o se vende con efectivo? Sí, hoy por hoy se está usando mucho lo que es la tarjeta, ¿no es cierto? Eso es algo que hoy por hoy la gente, por un tema de seguridad, también lo usa mucho. En cuanto a los productos que se comercializan, ¿hay mayor preponderancia de productos nacionales o importados? No, en este caso no es algo muy usual de productos nacionales. Es hoy por hoy a lo que se consiga, digamos. Hay muchos productos importados por hoy también. Llega el momento de la presentación de productos, como lo que nos está proponiendo Eslabones SRL, que es distribuidor de la marca Angel. En este caso vamos a ver, junto con José Serafini, las características y las cualidades de una mezcladora industrial. Lo vemos. Hoy podemos mostrar una mezcladora para cementos livianos, pinturas y revoques plásticos. Esta viene completa en el sentido velocidad electrónica, arranque progresivo de 1400 watts. Y la rapidez de mezclado y la facilidad que tiene para darle una ayuda al operario y rinde mucho en el sentido de tiempos de mezcla. Eso es muy importante a la hora de preparar mucho material. Y esto sería mayormente usado en la industria de construcción. Y a continuación conoceremos los usos, las características, lo importante, lo que hay que saber de esta nueva acanaladora especial para el segmento de la construcción. En este caso es un producto, una acanaladora de muros para hacer canaletas en mampostería. Sus características tienen de 8 milímetros a 26 milímetros de apertura de canaleta y de 8 milímetros a 30 milímetros de profundidad. Tiene, en este caso, chupete para poner la aspiradora. Si está en algún... no es lo mismo trabajar en una obra o en un hogar para poner la aspiradora y no hacer tanto polvillo porque es importante este tipo de acople. Esta, por ejemplo, viene con 1350 watts. Es sencilla de usar, es muy fuerte y liviana. Arranca a 1.800 vueltas. Esta, en este caso, tiene una potencia de 1.300 watts y 9.000 RPM en los discos. Acá en la firma Eslabones tenemos el servicio técnico de Engel, quien les habla es el técnico y tiene una garantía sobre rotura de materiales. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado, al igual que nosotros cuando lo hicimos y en este caso lo compartimos con vos. Te recordamos que tenés vías de comunicación para que sigamos conectados en la semana, que podés seguirnos a través de nuestra fanpage Código Ferretero TV en Facebook, que también tenemos nuestro canal de YouTube que es Código Ferretero TV y que podés escribirnos, enviarnos tu email a códigoferreterotv arroba adnempresario.com Esto ha sido todo por hoy. Te proponemos encontrarnos mediante el próximo día sábado a las 22 en Canal 2 Ciudad de Calo, Edición Mar del Plata o en las distintas repeticiones semanales. Que tengas una buena jornada. ¡Gracias!